Hola chicos, hola chicos, hola amigos del mundo de YouTube, ¿tá estáis? Me ha hecho charlando vuestros mimbridos un día más... Bueno, un día más, otra hora más o lo que sea, porque ya voy a estar en el doceavo episodio que lo hago hoy... Anyway... For fuck's sake... Ya estamos otra vez aquí. Voy a continuar explorando el corazón de la Cueva de Aguamar. A ver si encontramos a Chato y el Equipo Calavera. Les partimos el trasero. Porque ahora que lo pienso, nunca hemos tratado contra ellos. Y yo de pequeño nunca llegué aquí. Obviamente. Me cago en la puta. Y yo de pequeño. Que le voy a hacer... ¡Oh no! ¡No nebhgat no! ¡Fuck! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Fuck! ¡Fuck! Confío en Jimmy, así que Ah, God Hold up Vamos a decir que vaya por ahí Hasta el siguiente piso Para que se ocupe de él Damn, that's one Ya al siguiente piso le pongo que vayamos juntos Y si nos vamos a separar le digo que vayamos Por separado Me nos puedo encontrar Perfecto Vale The fuck No No quiero ir por ahí Costa todo el Dragonair Tengo miedo Tengo legítimo miedo porque no quiero gastar sin ir a revivir Jope Me pongo mis monadas para Espera que me han dado No Aquí no Defensa Nice Vale Solo queda un sitio para ir por Es que estoy atento Porque es que Lo que digo Yo nunca es Me ha salido bien este sitio O sea Es raro que consiga pasar Sin ningún tipo de problema Menos cuando era pequeño Eso es lo que me pasaba De que Joder No me gusta No me gusta a veces el Gamepad Ahí está Vale Esa vaya me la que va a ser Espero que no se vea muy lejos Uuuh Ha sido la otra punta Tu Madre Vale Lo mismo de antes Ve por ahí Ve por ahí Oh Perfecto Ya sé para dónde ir Ese es el sitio donde están las escaleras Ah Perfecto Jope Cuatro pisos Casi cinco minutos Voy muy mal de tiempo esta vez ¿Dónde está Jimmy? Nice 37 Uh Nice Yes Oh Oh Bendito sea Chispazo Al fin No podéis saber lo overpowered Que está este movimiento Hasta que no encontraréis un nido de monstruos No sabes lo overpowered que es No Hay otro sitio más Hay otro sitio más que odio Hay otro sitio más que odio Que es para mucho más adelante Que no voy a decir aún que sitio es Pero Que es que incluso cuando Incluso sabiendo cómo jugar el juego Me tenía problemas Que es que era una pesadilla Uh Ni siquiera Me voy a intentar preocupar en pasar Paso Paso de vuestra cara Ya está Sin vago a mar Perfecto Bueno Ya hemos detenido bastante Pero no hemos alcanzado el chato Ni el equipo de calavera Uff No me la da Hay que caras de aquí dentro Vaya Hay algo por allí Vamos por allá Jaime Es un tank Ah El equipo de calavera Mira Es el equipo de calavera Ay ¿Qué os ha pasado? Oh no Se ha atacado un grupo misterioso de enemigos ¿Ya sabíais que iba a pasar algo así? Está bien saberlo Claro Tampoco Que vais a Hacernoslo Juejuejuej ¿Os contan? ¿Que estás bien? No os tenéis a vuestro en el ced ¿Os preocupa cómo estamos? Lo vuestro es enfermizo No me vamos a abandonar A su suerte A alguien que haya caído Juejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuejuej sigue su camino. Me sacó el tiz y con todo lo que dijo. Me he irritado tanto que me niego a quedarme aquí tirado. Voy a ser de aquí en que tenga que arrastrarme, pero voy a poder vengarme de si con él ha hecho todo. Aunque ahora que lo pienso sin la reprimida de Chato, lo mismo nos habríamos rendido. Y tenemos ya parte de arrastre. Tal vez piensa que os ha salvado, pero aún así, lo cierto es que tenéis un aspecto lamentable. Os hemos tratado realmente mal. Lo habéis pasado a faltar por nuestra culpa y aún así, ¿sabéis capaz de preocuparnos por lo que pueda pasar? Sí, pues no, os habéis hecho todo tipo de faenas. Pero es así. Vamos a dejarlos ahí tirados. ¡Eh! ¡La relique de piedra! ¡Oh, vaya! ¿Cómo me ha podido pasar si me he escapado de las manos? Y no puedo ni poderme. Jimmy va a recuperarla. Con tanca. Eso ahora se me ha caído por accidente. Ahora es cosa vuestra. ¿Podéis cogerla o no? Es con tanca. Gracias. Vaya, ¿por qué me das las gracias? La próxima vez que os veamos, vamos a tratar de hacerse una perrería. Joa, joa, joa. Además, no os preocupéis tanto por nosotros. Y centraos mejor en chatot. ¡Es verdad! ¿Dónde está? Ha salido adelante. Va a trazar a sus Pokémon. Daos prisa al alcancele. ¿Qué haces, Skuntank? Vamos a salir de la pista. Skuntank, ¿por qué no sacáis a tu equipo de aquí? ¡Aguantad! Vaya, voy a tener que pediros que no seáis descendientes con el equipo de Calavera. ¡Vamos, Jamie! A ver, ¿vosotros dos podéis moveros? ¡Esta es de broma! No se ha dado tanta leña que no puedo ni moverme. Ya lo creo. Debemos tener aspecto lamentable. Pero, jefe. Te lo tienes caídito, pero en el fondo también eres bueno. Puedes estar muy nervioso. ¡Ah, cállate! Pero, jefe, ¿por qué no hablas de ellos? Si ha estado bien... ¡Que te calles! ¿Por qué siempre las risas? Bueno, chicos, vamos a dejarlo por aquí. Nos vemos en el siguiente episodio en el que veremos qué ha pasado aquí. ¿Por qué el chat todo te está así? Así que nos vemos. Adiós. Seguramente hay una post battle. Así que prepararos el culo.